¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Saki Santana para las personas que no me conocen y a partir de ahora vamos a tener video todos los jueves y los domingos, así que bienvenidos a este jueves de video. Y antes de empezar quería decirles feliz año 2020. Espero que lo hayan pasado increíble en el año viejo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, espero que hayan estado con su familia y sobre todo espero que este año 2020 les traiga todas esas cosas que anhelan en sus corazones, todas las cosas por las que han trabajado. Espero que este año se culminen y se concreten todas esas acciones que ustedes quieren para sus vidas. Les deseo lo mejor, les deseo lo más próspero, les mando muchísimos abrazos y qué alegría me haría a mí poder hacer parte de este 2020 con ustedes. Así que para eso te invito a que te suscribas en el canal, en el botoncito rojo que está en la parte de abajo y justo al lado está la campanita para que yo te informe una vez yo suba los videos. A partir de ahora recuerden que va a ser jueves y domingo, así que nada, espero que les guste mucho. Espero, me disculpen por no haber subido videos anteriormente, pero creo que lo comenté en mi Instagram. Resulta que estuvimos de mudanza, así que se me había hecho un poco difícil entre el trabajo y otras cosas, pero bueno, ya estamos acá, así que espero que disfruten esta temporada de videos. El día de hoy les traigo este maquillaje, acá estamos en verano, no sé en sus ciudades, pero acá está haciendo un calor espantoso y queremos salir lindas, al menos yo quiero salir linda en la calle, pero sin tanto maquillaje. Aparte voy a estar probando unos productos, creo que me tienen feliz y enamorada, súper contenta. Así que se los quiero recomendar también por si de pronto hay algún producto que estés buscando y todavía no te han decidido cualquier. No siendo más, no me quiero alargar con el video, así que vamos a comenzar. Bueno chicas, y para empezar les quiero recomendar esta cajita. Esta cajita es una caja de Gleedic que estuve comprando y se las quiero recomendar porque de verdad los productos son muy, muy buenos. A mí me funcionan súper bien, de verdad que he utilizado bastante tipo de crema hidratante, bastante otros tratamientos, pero ninguno me ha funcionado como este. El cambio lo siento, yo lo compré esto hace más o menos dos semanas, no, no ni dos semanas, como una semana y de verdad que siento el cambio de una vez. O sea, como que ya mi piel se siente muchísimo más suave, muchísimo más hidratada. El cambio es full para mí. Me gusta comprar este kit así porque es cuando más como aprovechas, porque te sale más económico y te vienen muchísimos más productos. Viene en una bolsita así como esta de transparente, siempre te dan como un estuchecito que me parece súper bueno porque lo puedes utilizar como kit de viaje por el estilo para echar maquillaje y cosas así. Siempre te regalan un kit viajero que es lo mismo pero en chiqui y me parece genial, de verdad que este kit viajero te saca de apuros porque te lo llevas simplemente este poquito para un fin de semana o algo así y queda perfecto. Y los productos en grande son bastante grandes. Por ejemplo, este que es el jabón, que es el vaso número uno, este trae 200 ml y me gusta porque te deja la piel hidratada. Esto es para piel mixta, por cierto, pero creo que hay para piel seca y para piel grasa. Esto es para piel mixta y me gusta que este jaboncito te deja la piel como suave, no te deja la piel reseca. Entonces es algo que a mí me encanta porque hay algunos jabones que uno solo aplica y automáticamente no se puede ni siquiera sonreír porque sientes que la piel te queda súper súper reseca y que rapidísimo tienes que aplicarte algo que te hidrate. Entonces este no es como la función. El segundo paso sería este que es el tónico y con este tónico de pronto para las que son de piel sensible creo que no sería bueno y la verdad no sabría decirte, pero creería que no por el simple hecho que este es un poco fuerte. Aunque esta vez que lo compré noté que era un poquito menos que el anterior. El anterior era bastante fuerte, se sentía bastante, pero igual a mí no me molestaba. Me gusta, de hecho, pero ahorita me gusta más porque no es tan tan fuerte, pero igual se siente la piel que te deja como con un brillo, como que te recupera el brillo de la piel natural. Este me gusta mucho porque ahorita que lo estoy utilizando, me ha dejado la piel igual que cuando utilizo el de Pixi que para mí es el tónico preferido o el como número uno, de verdad que me encanta. Y lo otro que tiene es esta cremita hidratante. Este trae 125 ml y de verdad que esta crema a mí me encanta. Traten de no utilizar mucho, yo creo que con dos push es suficiente. ¿Qué más les puedo decir de ella? Es súper hidratante. Este siente la piel, se mezcla súper bien y no es para nada pesada, que eso es otra cosa. Y tampoco es grasienta, que es otra cosa que a mí me molestaba, sobre todo de las últimas cremas que utilicé, que me dejaba la piel como grasienta y automáticamente me tenía que colocar polvos o algo así porque yo normalmente, o no normalmente, pero a veces suelo como simplemente aplicarme mis productos de cada crema y no utilizar maquillaje. Pero con estas otras cremas tenía que aplicarme algo porque parecía como un sartén andante, pero con esta no, esta no te deja nada de como los brillos en exceso. Así que por eso me gusta muchísimo y por eso se las quería recomendar para las que me preguntan como un buen producto como para la piel, como hidratante. Creo que este kit es perfecto. Primero es hidratarme el rostro. Luego voy a utilizar mi bloqueador solar. Este es de Simons. Bueno, vamos a seguir con mi primer y esta vez voy a utilizar este de acá. Este es de la marca de NYX. Y lo voy a estar aplicando en estas zonas. Vea. Vamos a seguir con nuestra base y en esta ocasión voy a utilizar esta de acá. Esta es... A ver. Esta es la infalible de L'Oreal. Este es en el tono 109 y este color es preciso para mí. Yo creo que ya se los he dicho en varios maquillajes. Me encanta esta base. En mi caso puedo decir que es buena, bonita y barata. Y sobre todo muy, muy buena. Y me voy a aplicar de esta forma. Voy a tomar luego mi esponjita. Esta esponjita no les voy a mentir. La compré en los chinos y me ha salido súper buena. La compré súper, súper económica. Y me ha salido muy, muy buena. Me han contado que de las mejores, así como más profesionales, es la de Real Techniques. Pero yo no la he conseguido y utilizo esta y hasta ahorita me funciona súper bien. Recuerden que hay que humedecerla bastante y luego le quitas todo el líquido o el agua o el exceso de agua y de ahí te la puedes aplicar y de ahí te la puedes pasar por el rostro. No se olviden también aplicarlo en su cuello. Es súper importante emparejar el tono. La base nunca llega hasta acá. La base, nuestro maquillaje, tiene que llegar un poquito más abajo. Luego voy a tomar un corrector. En este caso voy a estar utilizando este de acá. Este de la marca Deniz. Este se llama Can Stop Well Stop. Yo creo que ya me lo han visto usar bastante porque es de mis preferidos. Este es en el tono War Honey. Y me aplico un poquitito por acá. Y también me voy a aplicar en mis ojos para no tener que utilizar primer, sino que voy a utilizar esta base como efecto primer. Y con mi misma broochit y con mi misma alconjita empiezo a difuminar. Después de eso vamos a pasar a hacer las cejas y para hacer mis cejas voy a utilizar estos dos productos que se los recomiendo muchísimo. Bueno, como les decía, les recomiendo estos dos productos. Estos vienen, no vienen en dúo, pero me parece que es un muy buen dúo para comprar. Si te vas a comprar alguno de los dos productos, en este puedes utilizar tanto este que es como en cerita, como en cerita. O puedes utilizar el que es el lápiz. Yo utilicé este o compré este porque siento que me va a durar muchísimo más. Siento que el del lápiz se va a adelgazar mucho más rápido. Y bueno, los productos no son los más caros, pero tampoco son los más económicos. Así que prefiero calidad y durabilidad. Y lo primero que hago es con este de acá, que es como un cepillito. Lo que hago es peinarme las cejas hacia arriba. Y después lo que hago es como cubrir las áreas que están vacías. Y voy a tomar entonces mi producto, que es como una cerita. Y me gusta porque esto tiene el cepillito bien, bien fino. Entonces puedes hacerte como esa imitación de pelitos donde sea que necesites. En la parte de adelante me hago muy, muy poquitas. Y ya me hago más bien como en esta parte donde me faltan los pelitos. Ahora voy a tomar estas sombritas de acá. Esta es la Pretty Rich de Too Faced. A mí me encantan estas. Miren los colores. Yo creo que ya se los mostré en el último video que hice. Y voy a tomar un pincelito como esto, que es bien gordito, bien anchito. Y voy a tomar este colorcito de acá. Y lo que voy a hacer es unas sombras como bastantes doraditas y que no se noten mucho, muy, muy naturales. Así que voy a empezar a sellar con este color que es un poquitito oscuro. Pero es el que le va a dar como la profundidad a todo el maquillaje. Voy a tomar entonces una brochita de esta forma que es como planita pero gordita y voy a tomar este color doradito. Y lo voy a aplicar a toquecito. Este no es un maquillaje súper elaborado. Este es un maquillaje bastante como veraniego. Entonces es bastante sencillo. Que te sientas súper fresca, súper fácil de hacer, súper fácil de aplicar y sobre todo que te quede súper ligero. Bueno, ahora para terminar mi rostro voy a utilizar dos productos. Primero este que es el Can Stop Do Not Stop de Nile para polvo y este que es el de MAC en el tono NW45 que es el que me va a servir como contouring. Así que voy a empezar con este de acá y lo voy a empezar aplicando debajo de mis ojos para sellar el corrector luego por todo el rostro. Ahora voy a utilizar el contouring y lo que voy a hacer es como darle ángulo a mi rostro. Vamos a aplicar en forma de tres. Vamos a empezar en la frente luego vamos a bajar después del pómulo y luego vamos a aplicar debajo de la mandíbula. Me gusta también aplicar un poquito en mi nariz como para darle una forma más finita. Oye, ahorita están pasando todos los carros sabidos por haber. Entonces simplemente vamos a tomar desde arriba y vamos a agarrar un poquito. Y después, obviamente, para que sea más verano y estemos con todo el glow voy a utilizar estas gotitas de acá estas gotitas son de L'Oreal. Con una gotita ya es más que suficiente. Yo prefiero tomar una brochita como esta llenarlo limpiarlo así y luego voy a aplicar un poquito por acá. me gusta aplicarme un poquito en la nariz en esta zona. Listo y luego pasamos con nuestro blush y yo voy a utilizar esta palita que me encanta y ahorita voy a tomar esta acá que es como un fuchsia voy a tomar bastante poco y por último vamos a tomar nuestro hidratante de labios y también un gloss yo voy a tomar este de acá este es de la marca de Kiko y este es en el tono 3 de Hydra primero hidrato y luego me aplico este gloss me encanta huele a chocolate exquisito después vamos a tomar simplemente nuestro sellador de maquillaje oh que rico con este calor y estaríamos listas bueno chicas hasta aquí este video espero que les haya gustado muchísimo como pueden ver super fácil todos los productos están super chéveres se los recomiendo muchísimo si les gustó alguno en particular o si ya han probado alguno de estos productos me encantaría que me lo dejaran en la caja de comentarios bueno no siendo más les agradezco como siempre que se suscriban al canal les mando un beso enorme gracias por ver este video y nos vemos el próximo domingo